hola amigos como están bienvenidos a otro vídeo pues hoy vamos a ir a walmart vamos a traer agua y solamente le quería hacer un mini blog vamos a ir a cargar gasolina ya que el carro necesita gasolina y ya casi no la estamos acabando voy a pasar por la guagua aquí hay una gasolinera que se llama guagua y bueno pues vamos a ver cuánto sube el tanque con 40 dólares les voy a enseñar el tanque ahí está el tanque ya casi empty casi vacío en la E de empty y bueno pues ahora vamos a llenar vamos a echarle 40 dólares no más de 40 y vamos a ver cuánto sube así que vamos a darle y bueno está la middle school de New Brunswick estamos a punto de dejar New Brunswick aquí ya sería North Brunswick eso vamos a cargar gasolina ahí está la guagua como les estaba diciendo y vamos a darle algo algo raro le pasó al carro como que viene siendo unos ruidos raros vamos a ver qué le pasó oh miren aquí está esa cosa nunca se le metió oh miren ese tornillo que tiene ahí oh man tengo que ir a la casa para parchar esa llanta fuck voy a echar un poquito de reverso ahí está el tornillo si yo le saco este tornillo ahorita oh my god se me va a desinflar la llanta eso tengo que ir a la casa para podérselo sacar y parcharlo bueno pues vamos a ir a la casa a parchar esa llanta y de regreso venimos a darle gasolina porque ah no puedo quedar botado está grande ese clavo que se le metió ahí en la carretera grande vamos a irlo suave yo creo que se va a asumir más mientras voy manejando así se siente bueno pues vamos a la casa y les colesco si oye si oyen ese ruido que está haciendo el carro bueno pues es un tornillo bien grande bien grande se le metió en la carretera yo voy y regreso a casa para poderlo marchar y volver otra vez a la casa vamos a darle hasta me duele manejar así pero tenemos que llegar a casa aquí vamos ahorita rumbo a la casa hasta la Livingstone y bueno pues vamos a darle vamos a darle no esperaba esto dice que las cosas pasan por algo ok yo me voy a cargar gasolina después me voy a ir a Walmart y bueno esto yo no lo miro como nada malo pasó no estoy lamentando solamente voy a enseñarle como parchar una llanta y vamos a darle y les colesco está sonando feo así que vámonos y esta es la Livingstone no nos vamos a agüitar de nada así que vamos a darle y les colesco bueno pues aquí está el tornillo miren lo vamos a sacar aquí tengo el handjack que nosotros le llamamos gato también le vamos a poner esto por si acaso el gato no la aguanta y también tengo la de impacto que es de Hercules una muy buena pistola mejor que la de Tik Tok yo compré una en Tik Tok y no me funcionó la tuve que regresar bueno ahora vamos a ver si funciona ya que ese clavo está demasiado grande pero bueno vamos a probar no vamos a dar cuenta si no probamos así que vamos a subirlo y sacar la llanta bueno pues ya tenemos el la llanta arriba ahora vamos a sacarlo con la máquina de impacto aquí la tenemos sometemos y sacamos y sacamos y sacamos ahora bueno pues vamos a sacar la llanta y ahorita le enseño como marchar esto a ver si se puede ya que está demasiado grande bueno pues aquí tenemos la herramienta que vamos a usar vamos a usar dos pavilos ya que yo creo que va a estar grande el hoyo ahorita que saquenos esto esto se necesita para hacerle hoyo así cuando es un clavo pequeño pero esto si mira que está demasiado grande vamos a tratar de ponerle dos a ver si queda si no queda vamos a tener que comprar otra llanta nueva vamos a parcharla y le escobo vamos a sacar el clavo lo que vamos a hacer es sacar con esto miren ya aquí está grande es demasiado grande lo de ellos vamos a ver que podemos hacer vamos a darle ya tenemos esta maniobra uno primero y después el otro ya que me estoy complicando las cosas ok eso bajamos hasta abajo y metemos el otro ahí está ok lo juntamos ahora se lo vamos a meter aquí en el hoyo chance y nos funciona vamos a ver que pasa lo voy a meter hasta adentro no quiere entrar vamos a hacer el hoyo con esta y después lo ponemos vamos a ver aquí está ahí está está demasiado grande ahí está ahora vamos a meterle la bueno pues ya verle el hoyo vamos a tratar otra vez vamos hasta abajo ahí está tratar de metérsele lo más que se pueda porque ok un poquito más ahí está ahora vamos a jalar precio y se quedó ahí ahora vamos a cortar esto y vamos a echarle aire a ver si quedó así que vamos a darle y let's go bueno pues aquí ya estamos poniendo aire con esta maquinita que uno la conecta así de cero la conecta uno ahí bueno pues tiene que llegar hasta treinta y dos por lo mientras le vamos a cortar esto que sobró vamos a cortar ok guardamos la navaja y le vamos a echar un poco de agua a ver si salen burbujas como pueden ver no están saliendo burbujas si esto hubiera salido burbujas iba a estar dañada la llanta pero está bien vamos a dejarla así y vamos a esperar a que llegue a treinta y dos bueno pues ya tenemos la llanta de regreso ya le echamos aire eso vamos a darle y let's go let's go bueno pues ya parchamos la llanta ya estamos de regreso en camino y vamos a echarle gasolina al carro después vamos al Walmart y se acabó el día el sabadito así que mi gente vamos a darle y let's go holy crap es complicado está grabando y manejando eso ya vamos aquí a la guagua vamos a ver cuánto nos cobran no cuánto sube el tanque de gas con cuarenta dólares aquí en el el racionero de la guagua eh parece que no hay mucha gente y vamos a ver y ahí me lanzo para Walmart a comprar agüita cuando le ponen conos ahí ya no están eh a ver si miren los conos miren esos conos que están enfrente de la pompa ya no están este solamente vamos a esperar a Ford irregular como que no está muy de humor el morro está solo con todas esas pompas ahí está solo trabajando y se le está montonando los los carros bueno pero yo me debería llamar otro ya que esto es la guagua miren esa es la guagua viene siendo como un box aquí hay guagua por donde quiera miren esa es la guagua ok so aquí están las gasolineras enfrente ahorita vámonos a a esperar y vamos a darle y lesco lesco está barata la gasolina por eso se llenó se llenó el tanque con 40 dólares estaba grabando ahí pero no le había apretado a grabar así que por eso no le pude grabar como estaba no me pasó me pasó no me pasó me viene muy recio aquí me pasó so no les pude grabar porque no le había apretado record so estaba yo hablando y no le había apretado record pues si la gasolina está a 3 dólares con 23 centavos y con 40 dólares se me había apretado so ahora vamos por agua so vamos a darle y lesco lesco so ya llegamos a Walmart este es el uno de los carritos que vamos a pintar para comprar agua aquí es un mall está Marshall Five Below en Walmart la más grande so vamos a pasar y vamos a darle bueno pues ya estamos en Walmart vine a buscar una bomba pero no encontré solo encontré esta cosa vamos a ver si funciona yo vine a buscar unas bombas de olor que se le ponen al carro y en 15 minutos ya te lo dejas con un olor de dealer pero no las encontré no hay ni en el otro Walmart ni en este creo que ya las van a explicar o no sé pero me encontré este que dice make your car smell like you vamos a probar y vamos a ver cuánto vale ella dijo que a 3 dólares vamos a ver si es cierto ahorita vamos por el agua y let's call let's call bueno pues aquí está el agua miren vamos a llevarnos 6 de agua son a 5.39 so voy a agarrar 6 y let's call let's call vamos a llevar los 5 5 ya tenemos nuestro circo agua vamos a ver cuántos vamos a ir a pagar a ver cuánto cuánto va a ser por esto así que vamos a darle y let's call let's call venimos con una mano la voy a ir empujando miren aquí es la área de las no sé oh de las sopas pero ahorita no solamente vinimos por agua y el olor y vamos a pagar a ver cuánto es chido de dulce aquí venden pollos miren vamos a ver cuántos son 5.97 los pollos rostizados pero estos pollos de Walmart no me gustan porque están muy choquillentos cuando lo comes sabe un morcito feo y me vine aquí a las bebidas me voy a llevar un red ball aquí todas las bebidas con las bebidas energizantes están vamos a pagar este y ya no vamos a comprar más nada eso vamos a pagar y let's call let's go aquí vamos no sé díganme qué conviene comprar un filtro o comprar agua porque miren bueno pues aquí está el sales check-out tenemos tenemos el red ball 267 tenemos el cuánto costa 9 espero y funcione porque vale 9 dólares ahora vamos a escanear el agua no creo que no vamos a poder grabar vamos a escanear el agua y let's go tenemos 5 aguas 1,2,3,4,5 vale 6 no 88 y el monster eso ya vamos a pagar y vamos a darle tenemos la tarjeta 3680 removemos printeamos le vamos a dar 5 estrellas ya ahí va vamos a hoy te van a chequear el ticket cuando vaya saliendo vamos a llevarlo creo que no lo van a pedir así que vamos a darle excuse me todo eso todo esto es sales check out así que toda esta gente se está pagando sola allá están los sales y ya están eliminando los cashiers aquí está bueno vamos a al frente a la puerta y vamos a pagar y ok miren al salir la puerta te piden el ticket a ver si pagaste a ver si pagaste a ver si pagaste how are you doing good thank you you good you're good thank you thank you very much so ya chequearon el ticket ahora vamos a la casa y let's go bueno mi gente pues eso fue todo por hoy espero que te haya gustado el video si te gustó el video suscríbete coméntame ya que vamos a empezar a grabar otra clase de contenido vamos a ir a empezar a grabar a lugares por ejemplo a nueva york atlante city lugares más abonitos para que tengamos un buen contenido ok bueno pues espero que les haya gustado el video si te gustó el video suscríbete coméntame y nos vemos hasta la próxima goodbye